Vamos a pasear al volcán de Pacaya y hoy me encuentro por acá y Nelvin que se haría con el patojito de su hermano que así lo iba a ver ¡Ay Nelvin! ¿Dónde estás? ¡Ando lejos! Venita ya estoy por aquí ¡Vaya! ¡Ay ay ay! Vamos a ver si Nelvin trae algo que joder ¡Nelvin! ¿Cómo estamos tú ves? Aquí mira y tu hermano ¿qué se hizo? Por allá se quedó Este patojito ojalá que no se lo vayan a comer los coyotes de ahí lo vamos a ir a buscar ¡Ay! Pues ¿cómo estás? Ahí bien ¿estás? Ahí mira platicando aquí con vos de cómo está la naturaleza hoy en día Sí, ahí sí está nubladísimo Está bastante nublado pero siempre es bonito y agradable venir a estos lugares que uno siente tranquilidad y paz No se escucha nada ni gritos de la gente ni son vídeos de carros Nada mira estamos en medio de la naturaleza pero venite vamos a explorar ahí para allá Vamos a ir a echar la vuelta en el cocaño Y ahí vamos a ir a buscar a tu hermano ¡Ay Kendall! ¡Ay Nelvin! Sí cabal ¿Por dónde está? ¡Levanta los brazos! ¡Ay miren hasta dónde está! ¿Qué hay de bueno ahí? Vamos a buscarlo Aquí vamos a ir bajando ¡Nelvin pasa adelante! Vamos a ir a buscar a Kendall y a ver qué hay de bueno ahí en lo que andamos explorando Yo me voy a matar de las poderosas Lo que pasa que como mucha agua hay que usar la bota de hule pero nosotros no tenemos Solo Nelvin Entonces aquí vamos bajando, brincando de un lado a otro Y esto es lo que andamos explorando el día de hoy Miren cómo está toda esta roca volcánica tan alegre Sí hay agua para los pajaritos y los pequeños animales que se mantienen aquí Hay distintos tipos de rocas ¿Qué hay así? Mira este color ¡A la gran perame! ¡Mira qué bonita! Esta me voy a dar de recuerdo Está bien chula va Sí, aquí es donde Como que la hubieran pintado está Sí Yo me voy a llevar esta y vos Voy a llevar esta Llévala pues Pero mira cómo va El pobre Cafecito Necesita limpieza porque Ya como este terreno de aquí lo dejaron abandonado Sí, ¿sabes qué será el puente? ¿Sabes? Sí, mira Pero qué paz y qué tranquilidad ¿Qué estás haciendo ahí, Kendall? Contanos algo pues Contanos algo ahí que Sí ¿Cuánto tiempo tenías de no venir aquí? A un baile Tanto tiempo ¿Y veniste a ver la lava o no? ¿Y mi amigo Nelvin qué dice? Pues Está grandeado todo lo que miramos aquí porque A esto no lo podíamos adaptar ni Unos cinco metros va Sí, mira cómo está saliendo el vapor Mira Mira cómo se ve todo eso Como un campo de De agua Y ahora que me picó Se picó un Un hormiguy Mira cómo están Las telarañas aquí Sí, ¿qué? Esperando a ver si alcanzan algo de comida Están las telarañitas moviéndose Qué bonito, qué bonito Sí, mira Mira, es que Yo venir aquí me siento muy contento Una porque le llevamos un video más a los suscriptores Aquí con Nelvin Nelvin, si ustedes no sabían El nenito chiquito es hermano de Nelvin ¿Cómo te llamas? Kendall Yair Él se llama Kendall Yair Y ahí está, ¿está calientita, no? Está rica el agua Miren amigos Aquí Bueno, a pesar de que el volcán Provocó esto Nos brinda agua sumamente lluvidiza Agua completamente limpia Podemos ver cómo Nelvin se lava las manitas Y así nos lavamos la cara acá Miren Así nos lavamos la carita aquí de agüita De agua sumamente Limpia Se siente bien fresca, ¿va Nelvin? Sí Se siente bien fresca Bien Bien calientita el agua Por aquí tenemos otra posita Miren qué bonita Vamos a tocar el agua Ah, tibia está Está bien rica el agüita Miren qué increíble es cómo En toda esta roca volcánica Después de todo esto estar caliente Ahora podemos caminar aquí, ¿va Nelvin? Por favor Porque aquí anteriormente no se podía caminar Voy a pegar un brinco, ¿será que llego? Espérame, vamos a ver Te voy a grabar Si está algo bondito Te voy a grabar y vos pegás el brinco Dale pues, espérame Yo te recojo Yo te recojo Ya Ya, dale Uno, dos, dos, tres Ah, bien ¿No lo vas a intentar, Kendall? Sí Dale, pero ahí agarras bastante avance Es que esto es una grieta volcánica Que todo aquí está partido Todo está lleno de De gretaduras Ajá, aquí va otro canalito ¿Vieras? Y sale bastante vapor de este lugar ¿Dónde va la otra punta? Mire Aquí va la otra punta del canal ¿Ve? Mira, este sí es grande A mí lo que me llama la atención Es cómo sale todo este vapor aquí Sí Lleva como cuatro meses Para hacer Sí Pero Sí, todo partido Ay, esta agua está más caliente Ay, eso Como que fuera un pedazo de pastel Cabal, cómesela Hay que ahorrarlo bien La gran pero qué Miren dónde va Nelvin En una grieta de lava Y ahí donde pasaste Está saliendo mucho vapor Cuando salga otro río lava Les vamos a estar mostrando Porque Ahorita lastimosamente No tenemos ríos de lava Solo tenemos toda esta Cantidad de roca volcánica Que se Ya se volvió Era lava Era líquido Pero se volvió Ahora pues Grietas Incluso ve ahí Kendall descubrió Que hay hasta un hoyo Va Kendall Venite No te metas mucho ahí Ahí ve Ahí hay un hoyo Donde pasó Kendall Más piedras Miren Miren Los niños aquí en Guatemala Pues Cuando yo era niño Era igual que Nelvin Y mi hermano José Podían nos andar En todo esto Así como anda Kendall Miren Explorando el área Siempre con Con un adulto ¿Verdad? Pero miren él Donde se atravesó Toda una vuelta Y ahora hasta allá Anda explorando Entonces Se crían ellos Ya con mentalidad De andar haciendo Las cosas bien Y saber que En los lugares Que uno anda Todo es volcánico ¿Qué endale viste Cuando estaba todo Lleno de lava aquí? ¿Qué te pareció? Está bonito Pero ¿No te dio miedo En algunas ocasiones? Porque ya estás Acostumbrado al volcán Va Ya está acostumbrado Al volcán Igual que Nelvin Va Nelvin Ya están acostumbrados A ver la lava A cuando el volcán Hace erupción Y todo Entonces es bastante Increíble Pero bien Mis amigos De esta manera Ya nos vamos a pasar A despedir De este video Si a usted le gusta El canal Le gusta el video Le gusta lo que andamos haciendo Puede dejar un like Suscribirse Y comentar Hasta Un próximo video Mis amigos Que Dios los bendiga Hasta luego